Señoras, señores, señoritas, caramelos, señoritas, estamos jugando nuevamente Grease, es mejor jugar con auriculares Y vamos a entrar directamente Ya sacamos el rojo, como aquí podemos ver Hasta ahorita la habilidad más importante que tenemos, gracias a que podemos usar a Grease Es que brinca Oh my gosh Algo me está regresando, supongo que no puedo ir para allá ¿Otra vez me va a regresar? No, ok Supongo que el siguiente color es el azul, no sé por qué Recuerden que este es el gameplay número 2 de Grease Y vamos a tener una lista de proyección que se llama Grease Tutoriales y gameplays Ah, si estás adentro de algo no te avientan Ok Muy padre el jueguito la verdad Corre, 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 corre por el Bule Darks Eso Ya tenemos una chulicosa Que obviamente la vamos a utilizar más adelante No sabemos cómo ni con qué pretexto Pero lo haremos Lo haremos Estoy seguro de que lo haremos Será por arriba o por abajo Uy Por arriba no puede ser así Ahí viene, ahí viene, ahí viene el huracán Mientras les voy contando Que sinceramente este juego Necesito dos de estas Nada más tengo una Que sinceramente este juego Que sinceramente este juego ya lo había visto alguna vez en En este Oh, me cuesta el viento Este Yo lo había visto en el Nintendo Switch En el Playstation En el Xbox y así Y si llama la atención Porque se ve bonita O sea la portada Y todo eso Pero Pues realmente No me había animado Y ahorita como ustedes vieron Al principio de esta portada Bueno de este gameplay Pues El Poderosísimo Los de App Los de App Store Cuando tú pagas tu Netflix No, no es App Store Es ¿Puedo decir? Es Apple Games O algo así ¿No? Pagas tu Netflix De Apple Te lo ofrecen gratis Entonces por eso Decidí jugarlo No es otra la razón Dije Ah, me llama la atención De hecho Voy a tratar de echarme Todos los juegos De ahí De la App Store No todos Que algunos se ven aburridos La verdad Órale Esta cosa camina Yo veo una idea La verdad ¿Qué es eso? ¿Es otra chunche? Ajá Ya la tengo Ya tengo Tres chunchicosas Supongo Pero qué bien se oye eso No desperdicien la oportunidad De jugar De ver este gameplay Con audífonos La verdad Es que Wow ¿No te gris? ¿No te gris? Parece que algo tenemos que hacer aquí Pero no sé exactamente qué Por acá Obviamente no voy a llegar Que la única habilidad que tiene Gris Que es la de saltar No me sirve para nada En este momento Entonces supongo yo Que esta es la temática del juego Vas obteniendo chunchitas Que te van abriendo puentes O desbloqueando cosas ¿No? Y de eso trata Mientras vas disfrutando De este poderosísimo juego Guau Qué bonito Oh my gosh ¿Qué fue eso? Ah Ya vamos a poder abrir acá Vamos Corramos Si estás obteniendo la nueva habilidad De convertirte en cubito Y Eso Les digo Ya no sé si el juego se llama Gris Porque Es el nombre de la protagonista Que era lo que yo pensaba En teoría ya deberíamos de tener Tres chunchitas Pero parece que nomás hay dos Pero bueno Llevemosnos Todas las chunchitas Posibles Con esto Hoy Pensé que me podía quedar En forma de cubo Pensé que me podía quedar En forma de cubo Pero ya vimos que no Jugaremos Jugaremos A Gris En el gameplay Si yo Y romperemos Esta madre acá Fácatelas Pácatelas Habrá algo más que hacer aquí adentro No creo No A ver No ya Vámonos Vámonos Gris Se nos hace tarde Tenemos que llegar por el siguiente color Y tú aquí estás comiendo camote No te pases La verdad es que está muy bien hecho Mis respetos para los desarrolladores de este juego Mis respetos Eso Para los que están Escuchando Este Ya de aquí Ya no puedo pasar ¿Verdad? Ya no Ok Ya entendí Ya entendí O sea El sonso es Juanmita Que no entiende Ok 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 Pues lo único que sé Es eso ¿No? Pero ahora ¿Qué hago acá? A ver Este Y ¿Qué le estaba yo diciendo? Ya se me fue el pex Ah mira Puedes caminar Qué loco Ah ya entendí Entonces te haces cuadrito Y avanzas Ok 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 Así Este Ya no me acuerdo ¿Qué le estaba yo diciendo? Pa' que te das Se quita ese chiquito Se hace grande Y te das cuadrito Y A ver Regresenme si pueden Ah si ya me acuerdo Que le estaba yo Que le estaba yo diciendo Eso que se escucha Así que hace Tim 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 Wow Qué bonito Es un ostinato musical Digo para que ellos Para que ellos se tienen la curiosidad Si que no vale que eso Pero Por eso suena tan padre Es hermosa la música como pocas La verdad Uy eso se me hace Se me enchina la piel No sé si eso era lo que yo quería hacer Mocos Supongo que sí A ver si hay algo más que hacer Todavía no No parece haber nada que se rompa Y Ya caímos en el Somos un cuadrito cayente Y las cositas de arriba vienen corriendo Pácatelas Y encontramos el white one Orale Está padrísimo Esto No puede ser Ah Ya lo podemos romper Wow Alguien se esperaba algo así O solo yo estoy sorprendido Ok Parece que este ya no es el camino Suenan sus patitas Wow Que bonito Como que la música te va diciendo Si vas lleno vas mal No manches Que juegazo Es absurdo Pero es muy bonito Lo tienen que admitir Ya pronto van a regresar Los lives de Playstation Para aquellos que los están extrañando Orale Son piedras que caminan Que loco Supongo que caminan Por aquí Me pueden ir para acá Ay Le hubiera aplastado Una de esas piedras A ver que pasaba Ok Necesito 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 más chunchitas Acá Acá si me va a dar chance De este lado Necesito tres ¿No? De este lado Dos Ok Entonces la tercera La voy a obtener De este lado Obviamente Y Resbaladilla ¿Qué pasará si me caigo? Lo comprobamos Uy Donita Eso sí me asustó Es intuitivo el juego Porque yo normalmente soy medio ozonso para estas cosas Ah no Espérate Esa era chunchicosa que andaba yo buscando Entonces Se daría para acá Obviamente las nuevas habilidades que vas desbloqueando van abriéndote camino Y tienes que saber usarlas De manera majestuosa Como lo estoy haciendo yo en este poderosísimo momento ¡Oh! ¡Jéjé! ¡Órale! ¡Ohouse! ¡Oh! ¡Ok! La regué, la he regado, la he regado, la he regado, la he regado, ¿y ahora? Esto, y ahora otra chunchicosa, cuatro chunchicosas, ¿cómo ven? Y ahora, obviamente, me tengo que regresar. ¿Por dónde vine? Para continuar avanzando. Sube, sube, école. ¿Y aquí? Nada. Tú rompe todo lo que puedas. Tac, 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 tac. Suena la campanita. Otra vez ya estamos en el airecillo. Por lo que puedo alcanzar a percibir. Órale. Vale. ¿Qué? No, no, no. Ah, me faltan más chunchicosas. No, es lo que entendí. Supongo que por acá. No, no lo he tocado. Estoy aquí. No me he acercado para allá. Yo creo que tú te lo vas a ver conmigo en cuenta de ahí. Ups, siento que ya la arregué. No, no lo he dejado. No lo he dejado. No lo he dejado. A lo mejor es hacia abajo, aquí se rompe obvio, ahí está, y ahora sí vamos a poder agarrar o te quedas aquí, no te subes, te regresas acá, no manches que pero soy la verdad y lo que sabe cada quien es que tengo que subir acá, entonces tengo que bajar esto lo más posible y después salir corriendo, supongo yo, para alcanzar a subirme ¿no? ¿o qué opinan? ¿qué dice el público? ¿será o no será? vamos a tratar de ir por acá, no parece ser ese camino correcto a lo mejor ya no puedo avanzar para allá, ahora vamos a hacer un last try vamos a intentarlo, nada perdemos con intentarlo entonces sería rápido salir corriendo para acá, así y ¡vámonos! ¡corre, corre, corre! ¡métele turbo! ¡gris! ¡métele turbo! ¡turbo gris! no, ya fue no, ya lo regué no, ya lo regué entonces pues no, así no es no, ya lo regué Ah, claro, desde aquí. A ver, 1, 2, 3. Vámonos. Ahí está. ¡Brinca Gris! ¡Eso! ¿Eh? Se incrementa el sonido de la música. ¡Totototot! ¿Por qué están tototot? ¡Totototot! No se me quita lo meso. Hubiera hecho muchas ganas, pero no se me quita. ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Corriendo! ¡Horale Gris! ¡Metele patita! ¡Horale, dale! ¡Metele patushka! ¡Patushka! ¡Vámonos! Ahora sí ya... ¡Complete! ¡Corriendo Gris! me falta una charros bueno, supongo que acá no veo otro camino oh, se abrió el puentecito ahora vamos hacia Rivinsky continuamos hacia la derechinsky nos atoramos aquí valió Berguinsky tenemos una Piedrinsky que es Rompinski que Kamirinsky al mismo tiempo Pinsky que otra Piedrinsky Chiquitinsky que también Kamirinsky la tenemos que Esperaminski en este lugarinski para poder avanzarinski Rompeminski este Desmadrinsky valió Chetinsky se echó a correr la Arañinsky y ahora que vamos a hacer ching, ya rompí la piedra vale madre Kamirinsky eso muy bien Piedrinsky por Kamirinsky ya es todo, no? aquí ya no había nada no me fijé soy bien distraído voy a tener que venir a ver todavía puedo avanzar más para allá ya no ya aquí me quedé Rinsky vamos a aplastar estas cosas Rinskis no les hicimos nada Rinskis ya esta de acá Rinskis tampoco Rinskis bueno pues vamos Rinskis de regreso Rinskis es bien chistoso meterle Rinskis a Todinsky no me creen Rinskis pues inténtelo Rinskis intentelo Rinskis y si no se me entendí Rinskis regresa Rinskis al gameplay Rinskis para saber que Karajinsky quise de Sivinsky órale si será por acá muy relajante juego la verdad necesito más Pesinsky suponguinski que ahorita Rinskis voy a lograr Rinskis conseguir Rinskis ese Pesinsky cállate Juan Rinskis de más arriba hay que brincar a ver aquí está y ahora sí no, tampoco se lo Rinskis vamos a avanzar Rinskis vamos a avanzar Rinskis más para Kinski no, ya no se puede avanzar creo que no se logró igual todavía hay que subir más a ver ok y ahora sí ah no es rare ahí está eso y ahora aquí Kepedinsky que alguien me expliquis que WTF inski está pasando inski ah ahí viene de Kamininsky jeje wow qué bonito qué bonitinski jueguinski y todos en sus casas ya cállate cabrón no nos dejas oír la musiquirri bueno pues ya se paró la musiquirri ya Rumpinsky la Maninsky ay me van a dar otro color eh qué dolor me van a dar azulinski no verde verdinski me merecía el verdinski la verdad ha recuperado un color el verde dice y te bajan sí pues sí después de tanto trepar te bajan te quitan tus tus lucecitas no y una vez que te bajan vas por el siguiente color ahí no puedo mover nada ahí sí puede mover algo sale mis poderosísimos gamers nos vemos en la siguiente edición de Juan Majón Juega y vamos a tener a continuar jugando Grease gracias por ver este gameplay de hoy recuerden que este juego completo está todos los gameplays es decir el gameplay anterior que es el 1 y este que es el 2 y el 3 van a estar en la lista de reproducción Grease tutoriales y gameplays de este poderosísimo canal Juan Majón Juega gracias por ver cuídense mucho que estén muy bien pórtense mal para que me inviten y si no no me inviten ¿qué hora? órale supongo que ese va a ser un camino que después vamos a poder cursar o algo así ¿no? qué bonito ¿ya habíamos estado aquí? no sé qué es aquí espérenme ya me despedí todo pero no ha terminado el gameplay espérense espérense quiero ver si pasa algo interesante ahí no sé si me estoy regresando o voy bien o voy mal porque ahí se ve todo rojo oh shit bueno parece que a partir de aquí vamos a tener que continuar en el siguiente gameplay cuídense mucho que estén muy bien pórtense mal para que me inviten recuerden checar las listas de reproducción de este poderosísimo canal y si quieres ver algún gameplay al estilo Juan Mahón pídemelo y te voy a decir que no y te fregaste no lo dejo de jugar carajo se ve que aquí empieza la siguiente misión sale poderosísimos gamers cuídense mucho que estén muy bien bye